Mi nombre es Carlos Javier Veláquez y soy el coordinador académico del doctorado en Derecho. Estudiar un doctorado en Derecho es muy importante porque es el grado superior en la formación académica. Quienes deciden tomar esta decisión no solamente lo hacen para cualificar su ejercicio profesional, sino seguramente como la culminación de un proceso de formación en la vida. Estudiar un doctorado en Derecho además entonces permite, por ejemplo, a los abogados no solamente ejercer el derecho que existe, sino también ayudar a construirlo a partir de sólidos procesos de investigación. Un programa de doctorado en Derecho tiene múltiples fuentes de financiación, no solamente a través de las becas que otorga directamente el gobierno nacional, sino también instituciones internacionales, pero en las universidades además. Los grupos, los centros de investigación y los investigadores que permanentemente estamos proponiendo propuestas de investigación, vinculamos a la ejecución de los proyectos a personas con el interés en formarse como doctores. Uninorte es un lugar ideal para hacer un doctorado y es un lugar ideal para hacer el doctorado en Derecho por la larga tradición que la universidad tiene en este tipo de procesos de formación. De hecho, el doctorado en Derecho fue el primer programa de doctorado en el Caribe colombiano. Además, cuidamos mucho el acompañamiento de nuestros estudiantes. Tenemos cohortes pequeñas donde los estudiantes efectivamente cursan su proceso y se graduan. Conoce más sobre este programa en el enlace que está aquí.